¿Usted es concejal del intervento de BIC, intervino en el pleno en diciembre de 2015? El 9 de diciembre, sí. Ahí había una moción presentada de apoyo a la resolución del Parlamento de Cataluña, ¿es así? Sí. ¿Intervino usted en el debate? Sí, sí. ¿Se aprobó la moción de apoyo a la resolución del Parlamento? Sí. ¿En su intervención usted llamó a perfer la truita a sandetrencar el Sons? Sí, sí. ¿Qué significa esa expresión? Bueno, que para hacer una... Porque ya estaban ustedes haciendo una tortilla allí, quiero decir, ¿en qué sentido lo dijo usted? ¿En qué sentido lo dijo...? Sí, ¿qué quería decir? ¿Qué quiere explicar? Esa es una expresión muy catalana, digamos, que utilizamos que para conseguir alguna cosa a veces no se... Tiene que roger los huevos, o sea, usted tiene que ir más allá para superar una situación injusta. ¿Y esa rotura significa el uso de la fuerza? Nunca, nunca he defendido la violencia. No, no, te llevo en la expresión, perfer la truita a sandetrencar el Sons. No, no, es que... Esa es una expresión que tú tomas con esa Cataluña, ¿no? Sí. Y no significa que a veces hay que utilizar, o hay que... no, que los huevos no se rompen solos. Que hay que utilizar la fuerza para, o medidas, para que se rompa esa estructura. No, es una metáfora. Es una metáfora. ¿Implica o no el uso de violencia? No. ¿Implica o no el uso de fuerza? No, no. ¿Implica, en este caso, la truita es el marco constitucional español? ¿Es el marco constitucional catalán? ¿Qué es? O sea, esa metáfora... Que nosotros queremos ejercer el derecho de autodeterminación y entendemos que romper los huevos, es si no, si se nos impide, es hacer todo lo posible de manera democrática y pacífica para poderlo ejercer. Y esto sería hacer la retila. ¿Es romper el marco constitucional español si no les permite...? No, no, yo ejercer el derecho de autodeterminación. Nosotros estamos para superar leyes injustas. O sea, cuando hablamos de este tipo de metáforas, que me sorprende un poco que se siente una metáfora tan bigotada, pero ya me gusta, o sea, lo que queremos decir es que para superar leyes injustas y para hacerlas mejores, pues a veces hay que doblecer esas leyes injustas. Y no es nada a gusto, sino que históricamente es como se han conseguido los avances sociales para todos nosotros. Y el único objetivo no es romper nada, porque esto es una metáfora, sino conseguir un marco jurídico que sea más justo en función de los intereses de la mayoría social en un momento histórico. En su caso, ¿no? Eso puede hacerse desobedeciendo las leyes. Injustas. Injustas. Sí. ¿No? Bien. Entonces, en esa expresión estaría el desobedecer las leyes que consideren injustas. Exactamente, sí, sí. Es desobediencia civil y medio venta, sí. La intervención suya, le pregunto si la ha formulado, de dejar de supeditar las decisiones de las instituciones catalanas a las decisiones de las instituciones españolas, en particular del Tribunal de Constitución. ¿Usted suscribe esta...? Esto es textual, está aprobado por una mayoría, más que cualificado por el pueblo catalán. ¿Por el...? ¿Perdón? ¿Por el pueblo catalán? ¿Para el parlamento o por el pueblo? El pueblo catalán es la expresión del pueblo catalán, o sea, es cómo funciona el sistema de humor católico en Cataluña. ¿Nosotros...? ¿En concreto llamaba a la población a desobedecer las leyes que se consideran injustas? Bueno, nosotros, en nuestro programa, somos independentistas, supongo que no hay ningún problema en esto, y queremos ejercer los derechos de la autodeterminación. Y nosotros le hemos dicho a la gente, y lo repetiremos y lo practicamos, que ante un Estado que no nos permite ejercer el derecho de la autodeterminación, habrá que desobedecer la ley injusta que no nos permite ejercer este derecho. Cuando intervino usted en el pleno del ayuntamiento, ¿conocía un informe de la Secretaría Municipal sobre advertencias jurídicas del pronunciamiento? Sí, sí, lo conocíamos todo. ¿El pronunciamiento les advertía de la ilegalidad de aprobar esa moción? Sí, sí, lo conocíamos todo, pero, sí. ¿Y conoce que les advertía al secretario de...? Sí, sí, lo conocíamos, y la extrema derecha de mí también lo recordó ahí en el pleno. Bueno, ¿se obedece solo a pérdida de legitimidad del Tribunal Constitucional o toda la jurisdicción de los tribunales españoles? Bueno, encima de unos derechos básicos que son la libertad de expresión, política, de defender ciudadanos políticos totalmente no violentos y democráticos, la verdad es que personalmente no reconocería la autoridad de ningún tribunal en español, catalán, francés, europeo o de donde sea. Si hay unos derechos básicos, que son derechos políticos que se han ganado históricamente, no podemos dejar que tienen en manos de unas instituciones que hay que haberlas de estas instituciones, pero que no dependen de la voluntad mayor de la gente. Es en este sentido que nosotros no reconocemos la autoridad de este tribunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!